El ministro de Defensa y el director general de la Policía presidieron un Consejo de Seguridad en Medellín. Participaron además el gobernador de Antioquia y el alcalde Federico Gutiérrez. Vamos con Mariana González, que se encuentra en este momento en la Alcaldía de Medellín. Mariana, ¿cuáles fueron las conclusiones de este Consejo de Seguridad? Adelante. Luisa, televidentes, buenas tardes. En esta reunión del Consejo de Seguridad que se está llevando a cabo en la Alcaldía de Medellín, junto con el Ministerio de Defensa, además de los 10 alcaldes de todo el Valle de Aburrá y varios de los entes de autoridades de todo el país, en esta reunión de la prensa se habló sobre seguridad y otros temas. Escuchemos las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Y ya, semanalmente, y ya hemos empezado a tener algún resultado favorable, como además fue comunicado por medios de comunicación recientemente, hace menos de un mes. Pero que además tenemos que tener la capacidad, y en esto empeñados, el Ministerio de las TICS, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, en desarrollar también o en adquirir una tecnología capaz de inhibir las comunicaciones sin afectar los vecinos, todos los habitantes, la población circundante, de los centros de reclusión, porque, y esto ha sido una constante en virtud de acciones de tutela, que ordenan abstenerse de instalar inhibidores que afecten a la comunidad. Venimos entonces, particularmente desde el Mintix, revisando tecnología moderna que permita inhibir con estos, con unas nuevas capacidades de manera mucho más dirigida sin afectar a la población. Hablamos del tema de la investigación criminal. Si no hay unos resultados desde la justicia, pues difícilmente vamos a avanzar o a consolidar, por más eficaz que pueda ser la Policía Nacional, por más eficaz que sea la Fuerza Pública, para consolidar los resultados favorables que se puedan obtener de la pura actividad de la Fuerza Pública, porque es necesario, además, que los delincuentes sufran las consecuencias que la acción de la justicia en un Estado de Derecho tiene previstas por la comisión de esas conductas delictivas. Pero para que esa eficacia de la justicia se pueda dar, es necesario, además, que haya una mayor capacidad de la Policía Judicial, tanto de la Policía Nacional como de la Fiscalía General de la Nación. Y en algo adicional en lo que hemos venido insistiendo, en la articulación de la investigación con la inteligencia, el incremento necesario de la inteligencia, particularmente policial, tratándose de la seguridad ciudadana, un incremento de la inteligencia que, trabajando muy de la mano con la investigación judicial, pueda dar cuenta de las estructuras, que es algo sobre lo que también hicimos mención en el Consejo de Seguridad, tenemos que diseñar acciones eficaces que desarticulen estructuras más que... ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.